Hola, soy Luis Ramos, en Mentor365, hoy te voy a hablar de cómo superar un día malo, porque todos tenemos días malos, todos, y todos los días puede ser un día malo, y siempre vamos a tener excusas para decir que hoy es un mal día, porque nunca las cosas van a salir como nosotros queremos, siempre va a haber algún tema, algo que no ha salido, como queríamos, y ya, automáticamente decimos, estamos teniendo un mal día, siempre tenemos eso. Vamos a ver, ¿cómo podemos superar un día malo? Bueno, para ello hay que utilizar herramientas, herramientas, la herramienta de la que te quiero hablar hoy es la perspectiva. La perspectiva básicamente es mirar las cosas desde otro punto de vista, pero lo que te pido es que tengas perspectiva retrospectiva. Eso, que suena así como trabalenguas, en realidad es mirar hacia atrás en el tiempo y ver qué cosas te parecieron malas en su momento, pero que en el presente te das cuenta de que aquella cosa que sucedió, que era mala en su momento, ahora resulta que hizo que sucedieran cosas buenas. Verlo con retrospectiva, ver las cosas en retrospectiva, te sirve para ver esos momentos malos y cómo han ido moldeando tu vida para convertirse en buenos momentos. Entonces tenemos que tener ese tipo de perspectiva, ese tipo de retrospectiva perspectiva para analizar nuestros días. ¿Cómo activar eso en nuestra vida? ¿Cómo activar la retrospectiva perspectiva perspectiva retrospectiva? Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es aprender que tienes que estar constantemente haciéndote una serie de preguntas. Cuando algo te esté sucediendo y a lo mejor no es exactamente como tú quisieras que fuera, entonces tienes que hacerte preguntas del tipo ¿Esto por qué es bueno esto para mí? ¿En qué me va a ayudar esto a alcanzar mis metas? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Son una serie de preguntas, puedes moldearlas un poco a tu gusto, pero tienes que hacerte este tipo de preguntas siempre que tienes algún problema. Y ese problema puede ser pequeño, puede ser grande, pero puede ser ese típico problema que te está generando un mal día. Si tú sabes que te estás generando un mal día, empieza a preguntarte ¿qué puedes aprender de esto? ¿Qué es? ¿Cómo me puede esto ayudar de alguna forma a alcanzar mis metas? Y de esa manera estarás plantando la semilla auténtica de la retrospectiva. Esa semilla que te va a decir, mmm, aquello malo que me sucedió, yo ya decía que me iba a servir para algo bueno. Al mirarlo de esta manera, al cambiar la perspectiva con el que ver las cosas, indudablemente las cosas malas van a seguir pasando, pero no te van a afectar tanto. Ya no vas a decir, ay, me pasó esto, estoy teniendo un pésimo día, estoy teniendo un mal día, sino que vas a decir, sabes qué, me está pasando esto, pero esto, de aquí, de aquí puede salir algo, de aquí puede salir un aprendizaje, de aquí puedo aprender algo, de aquí puede salir algo, que si lo toreo de la forma adecuada, resulta que me puede llevar a alcanzar mis metas. Igualmente, o incluso, mejor de lo esperado. Por lo tanto, la tarea del día que te propongo es muy simple. Te propongo simplemente que empieces a pensar en este mal día que has tenido, en ese mal evento que ha sucedido, y que está moldeando, está haciendo que tengas un mal día, o que tú estés pensando, estoy teniendo un mal día. Piensa en ese suceso, en ese evento que está, que ha tenido lugar, o que está teniendo lugar en ese momento, y pregúntate, ¿para qué me puede servir esto? ¿De qué forma me puede servir esto? ¿Para alcanzar mi meta igualmente? ¿O qué puedo aprender de todo esto? ¿O cuál es la lección que hay detrás de todo esto que está pasando? ¿Y qué lección puedo aprender y aplicar en el futuro, para que esto no pueda volver a suceder? Hazte ese tipo de preguntas, preguntas que cambian la perspectiva, preguntas constructivas, que te van a permitir analizar las cosas de una manera totalmente diferente, y ojalá y sí, evitemos eso de, estoy teniendo un mal día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!